Los motivos, lo de siempre, digamos, los incumplimientos principalmente de la parte municipal, la iluminación que no tenemos. No han estado robando durante toda la semana a un vecino acá de la esquina nomás, le entraron dos veces a la casa, intento de robo por el costado del botánico a una chica, al fondo otro robo más, una rueda, una camioneta a un vecino, todo en el transcurso de una semana. Estamos hablando de cinco robos en una semana aproximadamente. Exactamente, dos entraderas y después arrebato y la rueda de la camioneta. Estábamos tranquilos, había presencia policial, todo muy bien, después una reunión que tuvimos con la gente de Secretaría de Seguridad, pero después no es que mermó el control policial, uno llama 911, la policía aparece, pero los hechos se consuman igual. Y en cuanto a la iluminación, hablamos sobre todo de Gorriti, la avenida Gorriti. Sí, Gorriti, una boca de lobo, el barrio nuestro una boca de lobo. Es como que el señor intendente se riera de nosotros porque él lo prometió delante de todos los vecinos que el barrio Jardín iba a ser un jardín como el nombre lo dice y nunca nada, al contrario, para atrás. Señora, patrullaje policial se observa en la zona. Muy poco, es todos los días dormir con un ojo, como se dice, porque a mi hijo le robaron la rejilla de la canaleta afuera, cuando no es entradera, no podés salir, llega a las 7 de la tarde y no podés salir a hacer un mandado, porque es todo el día así, totalmente oscuro, entre los vecinos tenemos que estar comprando foco, subirse a conectar, que no deja de ser un peligro, porque no tienen los materiales necesarios. Pero sí, 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 últimamente se ha puesto terrible el barrio, cosa que nunca pasó. ¿Cómo se hace para vivir el día a día con todas estas situaciones? Bueno, estamos viviendo constantemente con miedo. No salimos a hacer mandados, ya pasando las 7 de la tarde estamos todos encerrados. El botánico es una boca de lobo, no tiene ni siquiera una luz ni a lo costado, porque las columnas no prenden. Y con la gran cantidad de árboles que tenemos, no se ve, es oscuro. Aparte, el portón, yo hoy fui al botánico y le dije al señor, que es el que está encargado, que por favor de noche cierren ese portón, porque roban por la plaza, por las calles, y se meten adentro del botánico, porque el portón está abierto de par en par. El señor me dijo que ellos tienen orden de cerrar, que no sabe por qué no cierran.